Inglispli... ¿Qué? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A Nueva York? No, 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 no. ¿A quién le gusta ni miedo? ¿A quién le gusta el amor? ¡Todo, todo! ¡Todo, todo! ¿A quién le gusta el amor? Yo no confío en las personas que no le gusta el amor. ¿A quién coge el amor? ¡Ahhh! ¡Ah, ya, ya! Gente, se acabó el dulcino. ¡El dulcino malo! ¡El dulcino malo! ¡El dulcino malo! ¡Mi papi se separan! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Qué parado! ¡Qué parado! ¡A la bestia! Ustedes acaban de conocer a Akino Offline. Hoy nació, hoy nació! ¡By 2002! ¿Estágradecemente? ¡¿Cómo que no?!